El día 14 de noviembre, el día de la bola general a nivel europeo, una jornada bastante importante para todo el movimiento obrero aquí en Europa, en Vallecas se organizaron unos piquetes que iban a durar a lo largo de toda la mañana para luego irnos a la general del centro de Madrid y bueno yo salía ese día de casa junto a mi novia para acudir con familiares y demás como hemos hecho todos los años al piquete que se hace por las calles de Vallecas, el piquete informativo, el de las cocheras, a lo largo de la mañana en diferentes puntos. Justo enfrente de casa tuvimos un control de lo que yo pensé que era un control rutinario como tanto se dan en las huelgas generales aquí en Vallecas que son constantes y hay una especie de toque de queda en que si eres cierta persona que pueda estar involucrado con la militancia activa, con el movimiento obrero o el antifascismo en general vas a ser identificado, vas a ser acosado y vas a ser cacheado y alguna vez humillado con insultos y amenazas ya que ellos tienen una actitud ante nosotros desde la comisaría Puente de Vallecas, desde la brigada de información y demás bastante dura y bueno nos tienen como sus enemigos y así nos lo han demostrado a lo largo de muchos años. Ese día pensé que era un control rutinario más pero se dio las circunstancias de que ellos buscaban a alguien a quien involucrar con un artefacto y fui yo el elegido aquella mañana ya que fui a quien se cuidaron al que tuvieron en ese momento a mano y al sufrir esta identificación y demás se nos detiene y nos trasladan a las dependencias de la brigada de información en Moratalaz y allí pues empezó una serie de episodios bastante complicados para jóvenes que a lo mejor no habíamos vivido situaciones de este tipo. Sí que conocíamos otros casos de compañeros de militancia o compañeros del movimiento antifascista de aquí de Madrid que habían sido sometidos a interrogatorios, a torturas y demás y bueno ya ha empezado un poco como la parte más oscura de toda la historia donde los interrogatorios con encapuchados, los registros en nuestros domicilios, en locales aquí en Vallecas y todo esto bajo la amenaza claro de la acusación que nos querían meter de tenencia de explosivos, que es una acusación grave y que si no colaborábamos con ellos, si no les teníamos ciencia de información que ellos están pidiendo, seguirían adelante con esta acusación aún a sabiendas de que esa acusación, tanto para mí como para mi novia que estaba conmigo, era totalmente falsa. Bueno, pues después de los registros, de los dos días en los calabozos de Moratalaz, se nos traslada a los juzgados de Plaza Castilla para ver a la jueza en este caso. En Plaza Castilla ya la cosa la vimos de una manera más seria, más complicada, ya que vimos que seguían adelante con la acusación de tenencia de explosivos y que la habían llevado hasta la jueza. Y pues se nos llevó delante de la jueza y declaramos lo que había sucedido y aún así, aún a sabiendas de que era un asunto complicado, ya que ese mismo día en Madrid había habido una jornada de lucha bastante grande, bastante férrea y ellos tenían cierta preocupación y iban a tener una mano dura que en otras ocasiones a lo mejor no habíamos visto. En Plaza Castilla se acuerda mi ingreso en prisión bajo el juiciamiento criminal de alarma social y es algo que no está tipificado en el Código Penal. Entonces ingresé en prisión amparado por una ley que no ampara la Constitución, que no está tipificado. Entonces el abogado tomó medidas ante esto, el enfado fue grande por nuestra parte ya que era un abuso absoluto y la contestación fue al recurso por parte de la jueza que había riesgo de fuga. El riesgo de fuga tampoco es existente porque el arraigo que yo tengo con mi familia, con mi entorno, con mi barrio donde yo vivo en general, es muy fuerte, hay mucho arraigo, soy una persona muy arraigada a mi barrio y a mi entorno y ni siquiera disponía de pasaporte. O sea, no era tampoco algo como para dejarme en prisión el riesgo de fuga, no era real. Y bueno, contamos con que no había ninguna prueba de lo que se me estaba acusando. Y nada, los primeros días, pues lo típico allí, estás en ingresos, te hacen los controles rutinarios para ver a dónde te derivan, pero ya empezaba a haber diferencias de trato con el resto de presos. Y esto es algo muy real que en el Estado español a los presos por motivaciones ideológicas, que son muchísimos los que hay, aunque traten de silenciarlo, y es algo que yo he visto allí y que he querido adquirir cierto compromiso hasta donde he podido para poder contarlo, siempre que se me ha dado la ocasión, de la cantidad de presos políticos que llenan las cárceles del Estado. Y ya vi cómo el trato es diferente. Ya se me sometió a otros interrogatorios, aparte de los que ya habíamos vivido en la comisaría, con ciertos funcionarios de cierta más relevancia que había allí en la cárcel y en los que se me hacían diferentes preguntas sobre mi militancia política, sobre mi entorno y demás. Y bueno, ya se me derivó a un módulo donde estuve allí con jóvenes de mi edad más o menos, y nada, los primeros días con un preso más, recibiendo correos, recibiendo mucho a solidaridad desde el exterior, cartas desde todas partes del Estado, por amigos y demás que tengo en diferentes ciudades y que estuvieron ahí dándome apoyo en ese momento. A la semana de estar allí la cosa cambió y ya se me comunicó que se me añadiría a CIES. En ese momento tampoco sabíamos muy bien lo que era el CIES, en mi entorno sobre todo. Y bueno, lo fuimos conociendo poco a poco. El CIES es el fichero interno de especial seguimiento, ahora lo llaman control directo porque han querido suavizarlo, ya que ha habido presiones desde Europa porque es un régimen de tortura reconocido. Y bueno, el hecho es que yo lo pude ver y vivir y exactamente es un régimen de tortura donde, sobre todo es una tortura psicológica, donde hay un control muy directo de lo que tú haces dentro de la cárcel, donde no se te deja comunicar con el exterior como otro preso más, se te restringen llamadas, se te restringen visitas, no tienes correo ni de salida ni de entrada y esto a la larga te va haciendo acumular una presión y una situación de ansiedad que muchos les conseguirá sobrepasar, lógicamente. Pero en mi caso, la verdad, que gracias también al apoyo familiar, que a mí, yo sabía, ellos me contaban todo lo que estaba yendo fuera, sí que supimos solventarlo y sí que supimos vivir con esto dentro de la cárcel. Ya una vez se me puso en libertad y salí aquel día de la prisión, pues podéis imaginar cómo fue aquello, cualquiera se lo puede llegar a imaginar en cierta medida, sobre todo quien haya pasado por allí. Sobre todo el aprendizaje más grande que saqué es que la solidaridad es un pilar básico de la clase obrera, de cualquier luchador que se quiera enfrentar a un poder tan grande como son los estados burgueses de cualquier parte del mundo. El 18 de septiembre llegamos al juicio bajo la acusación de tenencia de explosivos, que ha sido adelante el procedimiento contra mí en este caso. Soy el único encausado y, bueno, el juicio, ahora hay el papel, ya se sabe, de los abogados y demás. Contamos con un abogado ejemplar, un abogado comprometido con la causa revolucionaria y con los jóvenes combativos, porque de verdad se cree que lo que nos están haciendo como generaciones es una auténtica aberración y como nos están condenando y vemos, y bueno, y en ese sentido pues confiamos plenamente en esto y nada, iremos al juicio con la cabeza bien alta de saber que hemos permanecido firmes y que no nos hemos claudicado ante sus presiones, sus amenazas y ante todas las difamaciones que hemos tenido por diferentes sitios. Así que vemos como la fiscalía ahora, pues llegamos con la petición de tenencia de explosivos, que son cinco años y medio de prisión. Cinco años y medio de prisión que no han tenido ningún escrúpulo en pedir y ya no hablo sólo por mí, hablo por todo mi entorno, mi familia, como no tienen ningún reparo en arruinar la vida a una familia entera condenando a un joven cualquiera, como en este caso me ha tocado a mí, a cinco años y medio de prisión con lo que ello acarrea. Si se nos condena, porque se nos condena, porque no soy sólo yo, son muchos, los camaradas, los amigos, los que siento de verdad como amigos y como gente cercana, familiares y demás, los que sufriremos esto y bueno, hasta aquí es la petición principal de este juicio. Y luego lo que quieren hacer, que también es importante, el 11 de noviembre hay otro juicio en el que se nos piden dos años y medio más de prisión, a mí, a un tío y una tía y una amiga de aquí de Vallecas, en el que un control rutinario como tantos hay en Vallecas, se vio envuelto en un caso de torturas en las comisarías de Puente de Vallecas. Se nos dio el alto en una identificación normal cuando íbamos en el coche y por no permanecer totalmente quietos y callados en el sitio, la emprendieron a golpes y y bueno, nosotros tampoco somos gente que se deje amedrentar y tampoco somos gente que exceda ante las humillaciones de nadie, ni mucho menos de la policía. Así que en este sentido, pues el juicio este también es bastante duro para nosotros, ya que después de haber sufrido torturas, roturas de huesos, pisotones en la cabeza y vejaciones, escupitajos, amenazas de muerte y demás en los calabozos de Puente de Vallecas, que tantos casos de tortura tienen, muchísimos más de los que la gente sabe, después de vivir todo esto se nos acuse de agresiones y lesiones a la autoridad y bueno, es algo grotesco ya que cuando tienes a más de una docena de policías que se te echa encima y que van a por ti, no tienes capacidad de reacción ni de provocarles estas lesiones. Así que bueno, ahora quieren en mi caso sumarme estos dos juicios, lo que serían un total de ocho años de condena y en esas nos vemos. Bueno, y ahora entonces el mayor problema que tenemos es que nos damos cuenta, aunque no haya manera de mostrarlo claro, de cómo han querido juntar los dos juicios para poder sumarme las penas y que la condena sea mayor. Bueno, y nosotros ahora lo que queremos sacar adelante con toda esta campaña es una sensibilización de la población y esto lo reitero, lo he repetido cantidad de veces y porque no quiero que se personifique en mí como que es algo mío que no le pasa a nadie más, sino que no se normalicen este tipo de casos e intentar llegar a la gente mediante una sensibilización que creo que en ese sentido lo está haciendo bastante bien toda la gente que se está involucrando, que es bastante y que está dando su solidaridad. Vemos que ahora tenemos la jornada de la campaña de solidaridad, que en mi caso para antes del juicio, cuando vengan más juicios como este estaremos ahí al pie del cañón y en mi caso pues tenemos desde conciertos para recaudar, para atraer a la gente joven, una manifestación en Vallecas el día 10 de septiembre, una concentración en sol que se va a hacer a nivel estatal o incluso se quiere hacer internacional en la Puerta del Sol el día 16 y una rueda de prensa también se quería llevar a cabo que se hará en el Ateneo de Madrid y bueno, diferentes jornadas dentro de la campaña para sacar esto adelante, sin contar con estos dos años que llevamos moviéndonos por todo el Estado, contando lo que ha pasado y que ahora se nos dará la oportunidad también de viajar a Berlín para sacar de las fronteras lo que estamos viviendo aquí, porque sabemos que allí no son muy conscientes de hasta dónde están llegando nuestros políticos, nuestros mandamases aquí, nuestros grandes oligarcas y la burguesía que tenemos aquí, que es de la más reaccionaria y la mayor calumnia que se puede tener y nada, se nos está dando la oportunidad la verdad de expresarnos en cantidad de sitios, algo que agradecemos mucho y que seguiremos haciendo hasta donde no sea posible. Y ahora nuestro objetivo es seguir adelante con estas plataformas antirrepresivas que se han creado aquí en Madrid a raíz de lo mío, siguiendo el ejemplo de ciertas partes del Estado donde ya tenían la gran trayectoria en esta lucha antirrepresiva y vemos el ejemplo de la creación de madres contra la represión, que son madres de jóvenes como yo, jóvenes que están activos en la militancia o que han sufrido las consecuencias de la represión o de la violencia y demás por parte de los sectores más radicales del Estado y bueno, en este sentido yo creo que avanzaremos como lucha antirrepresiva con esta creación de estas plataformas y a la vez vemos ejemplos buenísimos como las asambleas de jóvenes que surgen en cada barrio para hacer un trabajo de concienciación de la juventud, como para darle esa concienciación como clase, como pertenencia a la clase obrera para de ahí poder avanzar y algún día tener una estructura estable, un movimiento comunista real que en mi caso, que soy militante comunista o en el caso de cualquier antifascista, un movimiento obrero real que pueda enfrentarse a las injusticias que va a sacar por el Estado. Bueno y analizando mi detención concretamente, el hecho de que hayan dado este paso de encarcelar a un joven de Vallegas que ese día salía a protestar, como tantos miles que salen de este barrio, fue un intento de frenar, como ya digo, este avance de creación de la conciencia dentro de la juventud sobre todo. Sí, para meter miedo, pero ¿por qué quieren meter miedo? Porque ellos empiezan a tenerlo, porque ellos empiezan a sentirlo realmente como propio y a ver que no es tan disparatado.